Hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Welcome to Coulon, vale, Coulon o algo así se llama, vale, bienvenidos a la vecindad, vamos a irle dando caña, vale, es un juego de terror y poquito más que decir, espero que os guste y vamos con el gameplay. Que se repita, Coulon Wallet City, 1999, o Coulon, bajo el cielo brumoso de China se extiende Coulon, la ciudad más poblada donde florecen la pobreza y la violencia de las bandas. Sin embargo, para un joven estudiante, el primer inmediato deseo es encontrar un relajamiento barato. ¿Qué le espera dentro de los muros? Archivo desbloqueado, hola Coulon, vale, un logrito ya desbloqueado, de locos. ¿Puede ser que se llegue a la vecindad? Puede ser. Vale, no corre, camina rápido en el sitio. Voy a decir una cosa. El juego lo veo bien, lo veo muy estilo VR, pero el rollo de que balancee tanto la cámara a mí me marea. ¿Vale? Cuando termine el juego, que lo vamos a terminar, voy a meter un ibuprofeno entre ceja y ceja. ¿Puede ser que se llegue a la vecindad? Alquiló una habitación en un piso de la cuarta planta. ¿Puedo pasar? Gracias. Primera planta. Parece un pequeño cuarto trasero, no sé, bueno, cositas, vale. Nada destacable hasta el momento, ¿vale? Tenemos que ir a la cuarta planta. ¡Oñonín! El perrito, lástima lo del perro, debe estar hambriento. Bloqueado. Uf, qué olor, madre mía, tú. Niño, hacemos una cosa. Si a lo largo del juego me encuentro comida y me dejan dártela, ten por seguro que volveré. Segunda planta. Tercera planta. ¿No hay cuarta planta? A no ser que la primera planta sea la planta de abajo. Vale, en teoría igual esa es nuestra casa. No manches, güey. Mucha gente gritando. Dejen de gritar, güeyes. No sé por qué la puerta se cierra sola. Vale, por ahora no... No podemos interactuar con nada, por ahora. Cerramos la puerteta. Vale. Nada. Me fui. Dejé la llave en la tienda. Está afuera, junto a la entrada. Vale. Firme. Sí. Table nada. Hola, niño, qué tal, campeón. La música, cuidado, de fondo Este sitio está asqueroso De verdad me gustaría poder coger pienso Y darle al animalito Me da penita el perrito Aquí acabé de ver una sombra hace un momento Pero hemos entrado con dos huevos Nada, nada, de locos Vamos para abajo Y dirás, ¿tienes prisa? No, la verdad que no Pero si me voy a comer un susto Me vuelvo a comer tarde o temprano Entonces pues oye Vale, tenemos que ir a la tienda Esta parece ser la tienda Sobre la que escribió la casera La llave debe estar por aquí En alguna parte Qué ruido, chaval Esto pareció un escroto Oh, la llave Hola Esto me recuerda un montón al Resident Evil A los primeros Resident Evil Chopper Guay, bro Sigue ahorrándolos Ahorra, ahorra, ahorra Y fíjate lo que puede llegar a canjear Perrito ¿Cómo? ¿Tú sabes que algo aquí ha pasado? No puedo subir a mi planta Niño, no puedo subir a mi planta Lo siento, no tengo nada para darte de comer No puedo subir a mi planta, jefe Ya que había una puerta Y ahora ya no se puede Bueno Empieza el juego Vamos pa'lante Hostia Se puede abrir No, hombre, no Creo que sí Aquí al fondo Está Mi casa O mi apartamento ¿Por qué se abre tan despacio? No soy mucho de Five Nights at Freddy's, eh Tengo que decirlo No por nada en concreto Sino porque no me termina mucho De llamar la atención El estilo de juego Home sweet home Hogar dulce hogar Hostia, pues la casita no está mal, eh Espejito Aquí para Hostia, la ducha Gente y la ducha Ah, vale Es verdad Si Esto es China Creo que dijo Al inicio del juego Ellos por norma general Cogen ese taburete O ese plástico Lo ponen en el suelo Y se asean No se duchan como tal Depende, ¿no? Pero bueno Pero me falta una ducha Claramente Aquí Vale, bro Placer tenerte por aquí Vamos a darle Suave Duro y suave En teoría Esta es la casa En la que vamos a vivir Lo dicho Este piso En Madrid Vale Son unos 1500 pavos Solo puedo asumir Que esta es la habitación De la casera Vale Hostia Chiquito Cuarto De verdad De locos La puerta del balcón Está cerrada Para que la gente No se tire para abajo Algo Y esta es la cocina Oye La casera Un poquito Un poquito cerda Hay que decirlo Pero con respeto Vale Lo que no me termina mucho De cuadrar Es que Todo el tiempo La cámara está así Me hago entender Es como Me está costando Adaptarme un poco Ahí voy Pero bueno La casera Un poco cochina La verdad Las sartenes Más negras Que No se tío Esto Vas allí al rastrillo Vale La vendes No te compras una Bueno El caso Salga señora Ahí está Ahí está Mi habitación Empezaré dejando Mis cosas en la cama Pam pam Vale De verdad El juego ganaría bastante Si se moviera un poco La cámara Pero no tanto Ganaría mucho más Coman él Una taza de té caliente Yo te digo Que la casera O sea Tengo una habitación Aquí Pero no puedo abrirla Bueno Vamos a por ese té caliente Salga Tacita Una de loquetes Ese ruido A cafetera Coman él Una taza de té caliente Que ya lo ha dicho Perro Tea party Vale La casera La casera Ha salido De la habitación Y ha salido molesta Ya De las veces Creo que es hora De ir a mi habitación ¿Veis? Bueno Hola Tengo miedo Quiero irme a casa La vieja se ha vuelto loca Hace tiempo Que ni siquiera Puedo salir por el barrio Sí, sí, sí Bueno Eso nos acostumbramos En el Resident Evil Qué tontería Pero vale la pena Comprobar la puerta principal Por si acaso ¡Se ha abierto sola la puerta! ¡Epa! ¡Abra! Tío ¿Las puertas no paran de abrirse? Abre sola No te atrevas a salir de noche Tenemos que encontrar una salida Puede ser Me he dado cuenta Que se puede llegar a la A la vecindad Puede ser que se llegue a la vecindad El caso Creo que se me daría guay El roleplay Pero No he sido capaz De meterme en un server Y la gran mayoría De los servers En los que tú quieres entrar Tienen una whitelist Creo que si Si sabes de 5M Sabes a lo que me refiero No te dejan Tampoco entrar como tal ¿La vieja se ha ido a duchar? No te dejan Me ha dado un puto mal rollo Y mira que vengo de Outlast Pero te juro que no me esperaba esto así Buah, de locos Zafada Y leemos la carta, tengo miedo Ya somos dos Estoy un poco de coña Porque estoy nervioso, ¿vale? Chocper-bajo-supermugi Ha dicho Es que tiene pinta de que va a ser ACI ¡Es la vieja! Atasco Os digo una cosa Os juro por lo más sagrado que me asustó Porque vi la mano Y como un vestido No le vi cara No le vi pies Vi que era enorme Fue lo único que yo vi Pero me asusté por eso Porque claro Fui a girar y vi como una mano así estirando Así hacia mí Fue a mí lo que me asustó El resto no No me lo esperaba, ¿vale? Porque en teoría la hija de la gran puta Fue para el baño, pero no ¡Ah, luz! ¡Hombro! ¡No! 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 Y si... Ahí Mantengo una puerta ¡Ah! ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal tu día? Nada de cositas de... De la TAM, ¿no? 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 Complicado Bueno Me gustaría ser tú, ¿eh? Te lo digo muy claro Chopper-bajo SuperMuji Ha dicho ¡Qué bonita ropa tiene! Sí Ah, de locos Me falta una linterna No me jodas que vamos a tener que escapar Mientras me van asustando Y microinfartos, tío Por favor Super-bajo SuperMuji Ha dicho Camina ahí Ahora está la ropa esta, ¿qué? Vale Vale, eso tenía que ocurrir Microinfartos, tío Adiós Puta loca ¿Es cosi In here? No sé quién es cosi Yo ya digo Los sustos que hayan Me los voy a tener que comer igual Es decir Las cosas han estado raras En la ciudad últimamente Me siento inseguro aquí Tengo que terminar las reformas Y mudarme pronto A ver ¿Qué pasa con tu rollo? No me deja pasar, ¿eh? ¿Qué pasa con tu puto rollo? Payaso Payaso ¿Qué pasa? Otro que me cierra la puerta Le meto un cabezazo a los Zidane Perro Voy a intentar poner mi voz ¿Vale? Porque yo por norma general No sé por qué Me sale como mucho la voz machillona Pero voy a intentar poner mi voz Para que cuando grite Suene un grito a macho ¿Vale? Porque es mi grito Bueno Se ha cerrado la neverita No tenía ganas Era una nevera Era una nevera tímida Vale El juego va de microsustos El juego va de microsustos Alumbra Puerta Alumbra A ver Toca en esta No hay nadie Voy a tener que ir hasta el fondo Espera Otra puerta Vale No hay nadie Pero no hay nadie Longamente Que la luz Muchas gracias Que la luz Es aquel Y Si Es aquel ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ponen la ropa? Dios mío, esta ropa está muy dura. Yo sé que te tienta. Dios mío, esta ropa está muy dura. Si me vais haciendo mucho el payaso es porque estoy nervioso, gente, de verdad. Estoy nervioso, estoy muy nervioso. Primera letra tenemos la de aguanten. Con dos huevos. A ver. ¡Ciérrate! Y dirás, ¿por qué? Por esto. D. 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 E. El cuadro, tío. Ah, ¿y falta algo en medio? Me lo voy a comer igual, eh. Aunque quiera o no, me lo voy a comer igual. Pase lo que pase. Delay. Delay. El silencio. ¡Ah! Me lo voy a comer igual. Estoy ya grito. Ja, ja, se me cortó internet. Decai. Muy bien. Mordecai. Ah, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Ya han habido sustos y... Podemos ver el cubo y a tomar por culo también. Mira. Voy a ser generoso. Va a haber susto. Que silencio, Dio. Tengo una puta palanca. Te la puto estrello en la cabeza. Perro. Lo tengo clarísimo. Se la estrello en la puta cabeza. Sea quien sea. Te lo digo muy en serio. A mí me viene alguien y me dice... ¡Oh! ¡Pum! Palazo. ¿Y qué? Palancazo. Y que nadie me diga... ¡Hostia, tío! ¿Por qué me has pegado? No era momento, tío. No era momento. ¿Te la has llevado? Fuiste tú como pudo haber sido cualquier otra persona. Petutox. Ha dicho. Hago lo mismo, jaja. Nada. 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 Llamarme loco Era allí al fondo y dos ojos El caso Nada, casi cuela, ¿no? Ah, su puta madre Nada de loquetes En cualquier momento eso sí va a ser alguien ¿Qué pasa ahí dentro? Ah, pero abrite, pelotuda ¿Se me han dejado entrar aquí? ¿Para qué o por qué? Hola Hay que correr A lo utlas, ¿por qué? Ay, me deja de perseguir por la puta cara Escape ¡Uy! ¡Oh! Nah, eh, nah Tómatela, tómatela Como dirían los argentinos Tómatela Nah, tómatela Salta esto, pelotudo Salta eso y vete pa' allá Tómatela Petutox ¡Ay! Ha dicho El tema del susto Al final no cuadró Gritar guay En plan ¡Ah! ¿No? Ahora para haberle dicho Que mira a vos Anda pa' allá Ahora estoy en la calle Solo necesito encontrar La forma de salir de la ciudad No voy a volver allí Verás Nunca me he ido Es como un Silent Hill Welcome to Kulon O Kowloon Es como un Silent Hill El que entra no sale El que sale tiene que expiar sus Sus miedos Oh, marihuana Locos Tomatela Tomatela Verás En algún momento Me va a aparecer alguna vieja Un fantasma o algo Me voy a cagar en todos mis muertos Petutox Ha dicho Y aquí está la salida Pero tenemos que encontrar algo Para cortar las cadenas Con Un cortacadenas ¿No? Ah, pero me han quitado hasta la linterna De locos Hay algo Ahí Pero no tengo el dinero ¿Cómo? Tío, aquí están pasando cosas extrañas No soy yo Creerme que no me drogo Por un poquito sí, ¿no? No es broma Pero No, literalmente Soy chico Cero droga Pero después de esto Vamos Petutox Ha dicho Pero que le dé un codazo O que lo rompa con la palanca Sería lo suyo Nada Nada Ahora le da a la lucecita Por fallar Ahora donde busco Apalancamiento y gasolina ¿Qué? Ah, que ahora tengo que buscar más cosas Nada de locos Esto ya es como un Slenderman Apalancamiento y gasofa Apalancamiento no es así Es una palanca Y gasolina Me estás tocando los huevos El ascensor no funciona El generador Sin gasolina Y la palanca está rota No sé qué puerta me han No sé qué puerta me han tocado Pero me sonó esta Muchacho Me dejas pasar un poquito Niño Soy testigo de Jehová Jehoví Jehová Cada día yo te quiero más Jehoví, Jehoví Jehová Vaya Me han abierto esta puerta Vamos Desde hace rato no me pegan un susto Me voy a morir Déjame mostrarte algo Mira debajo de la roca Junto al columpio En Colombia se le dice Culumpio Y aquí en España le dicen Columpio Columpiarse Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Y lo digo todo Refacheras Refacheras Las sandalias que me llevaba el tío Refacherito que iba Vale Me dejan venir aquí ¿Para qué o por qué? ¿Y con qué finalidad? Para pegarme tremendo cagazo Literalmente Esto es para pegarme un tremendo cagazo Me cago en su puta madre Ahora cuando vuelva Si es que no hay nada Una nevera Y no hay nada Verás Ahora cuando vuelva Voy a pudo flipar Un infarto Vamos a buscar la roca Ahí está Ja 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 Y ahora En la nevera roja Hay que decir una cosa Que el juego está bien hecho Ha dicho ¿Dónde estabas recién ja ja? Si, si, si Si no es porque no supiera Si no es por el cagazo Que me van a meter ahora ¿Has visto la tela rosa en el patio? ¿Te gustaría ver qué hay detrás? Petutox Ha dicho Se ve genial Hostia, así se ve bien Se ve muy bien Se ve muy bien Petutox Ha dicho Pero se traba cuando giras brusco Es lo que tiene tener cuatro de ram No, de locos que tenías por acá Mi santuario es hermoso ¿Verdad? He estado escondiendo aquí De todo el horror Que empezaba a suceder en mi En mi familia Y en todo el pueblo Y es bueno Que no hay un alma viviente En Coulomb más Vas a necesitar Esa moneda ¿Cuál? Ah Ah, la moneda Ah Podemos hacer una cosa Hay dos opciones Me giro y hago Ah Y que se Y que se quiebre ¿No? Trampa Ah O voy hacia atrás No miento Ya hay una tercera O giro despacio Yo Yo opto por Por ir hacia atrás Petutox Ha dicho La primera jaja Da la puerta abierta Hijos de puta Hijos de puta Cagamos Cagamos Nevera Me meto en la nevera Me meto en la nevera Y no salgo del juego Mira al fondo del pasillo Cómo se mueve Yo tengo una oferta Mira Tengo que ir para aquí Ha dicho No miento Tengo que ir a la máquina Deja de hacerte el pelo Tú Y cerrame Cerrame la puerta Me faltan cosas Tengo que entrar Lo de las puertas Tío Ah vale Es que hay cosas Es malo Mi hija pequeña Se ha escapado de casa No sé qué le pasa Mi mujer Lleva Tres días Sin salir de la bañera ¿Cómo? Todos a mi alrededor Están locos No sé qué hacer Este gas De las tuberías Nunca lo había notado Creo que todo Es culpa suya Ayuda Ayuda Ahora vamos a ver A la mujer En la bañera Hostia Quieren desalojarnos De nuestro barrio Igual es por vuestro bien El gobierno está ocultando El hecho de que Nos estamos Muriendo aquí Vale Detrás de la puerta No hay nadie Acaba de pasar alguien Y aquí hay un bote de gasolina ¿Dónde? Ah Lol Como brilla Pues palas acá Chicos Yo siempre he dicho Si queréis contarme algo Un suceso Si hay algo que te inquieta Te atormenta O te perturba Me lo puedes contar Sin necesidad de asustarme Me puedes decir Oye mira En este barrio pasó esto Tío Verás Se viene Sus Petutox Ha dicho MMMM corre No Y me quedo aquí Todos miran Porque llegan Los del espacio Le quité Lo valente Donde hubo fuego Cenizas quedan Me clama alcohol Playa y arena Salió del mar Como una sirena Nena Prende y pasalo Hoy Ha dicho Está re oscuro ahora No Estaba ya así antes Estaba ya así antes Igual lo estás sufriendo tú ahora Y te has metido O has hecho una inmersión Dentro del juego Al no escuchar nada Se va Se viene cagazo Atentos Look at this Lo dije Se venía cagazo Tengo que decir que me esperaba algo un poco más fuerte ¿Me ha asustado? Sí Pero me esperaba algo más fuerte Y ahora se vendrá el susto padre Nada Déjame tranquilo Que mi corazón Dos sustos seguidos Nada de locos Puertita cerrada Y nos vamos a tomar por culo hermanos A mierda el ascensor Joder Claro cabrón No tenemos la palanca Para eso era la luz Claro Para el ascensor Para el fucking ascensor Pues entramos Oh dios Da igual la planta ¿No? Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué planta vamos? A ver No sé Presiona uno Teoría ¿No? Nick Y un nepe Bonito Pequeñito Pero bonito Pero esa zona sí O sea Bajadita Ha dicho Ahora que lo bajaste Se ve bien Petutox Ha dicho Era solo el juego No sé No sé qué me cuentan con eso Lo que me quieren decir ¿Se abre la puerta? No ¿Dónde hubo fuego Cenizas Quedan Mezcla Malcol Playa Yare Oh La corta cadenas No abras la puerta Tío No viene a cuenta Pum Relajado Aquí va bien ¿Veis? Es arriba Se viene pajote Perrito Qué niño Guapo El perrito Era el único cuerdo Aquí Se auto murió Usted reza A lo Outlast Que recuerdo Ha dicho Uy Literal A lo Outlast Campeón Te doy un abrazo Si quieres No te golpes Hombre Te había visto Haciendo la maniobra Te pillé tarde Tengo que decirlo Bueno Cositas que pasan Esto El día a día En Latam Cositas que pasan Otro rezando Me parece perfecto Otro hecho mierda Latam Bueno Te doy la mano Pero Agárrame Llévame contigo Otro golpeándose Otro abrazo Espera Ahí está Pa' que lleves ¡Hemos escapado! Hasta luego Hasta luego Hasta luego A ver Ojo Han bombardeado El barrio ¿Te imaginas? Mira las imágenes Habrán bombardeado Kouloun Recientemente La policía Ha recibido Muchas denuncias De personas Que han estado En Kouloun Dicen que han visto Una ciudad Que no existe Ahora lo tengo Que pasar Yo jajar La ciudad Samurayá De Kouloun Demolida Hace 5 años Era una de las Peores ciudades De China Poco antes De la demolición Había experimentado Un repunto De delincuencia Y homicidios Injustificables Muchos creen Que el gobierno Estaba dispuesto A llegar A extremos Terribles Para demoler Kouloun Salida Ah vale Eso esto era Por la cara ¿No? Me ha gustado Juego cortito Me agrada saber Que ha sido corto En teoría Decían que tenía Extras ¿Vale? En plan Algo más No lo sé ¿Vale? Y duraba Ni menos ¿Vale? Un poquito más Pero un poquito más El juego está bien Sí, sí, sí Aparte eso Era lo que te decía Te mantiene siempre En tensión Entonces está bien ¿Vale? Porque no sabes En qué momento Te va a aparecer alguien En qué momento No te va a aparecer alguien Probablemente tú Con tus 6 gigas De RAM Que creo que me dijiste Lo puedas jugar En alta Todo el tiempo Yo ya viste Que con 4 Llega la azotea Y el juego dijo Hasta aquí he llegado No puedo más jefe Estoy cansado Estoy cansado El caso El juego en sí está bien Muy jugable Lo recomiendo La verdad Es una recomendación De una recomendación De parte de Petuto Petutox Está guapo Está guapo Me ha gustado Está bien Sin más chicos Si esto lo estás viendo resubido Recuerda Deja un maravilloso like Suscríbete Si no lo habéis hecho Y recordad Activar la campanita De notificaciones Para próximos vídeos O directitos Que suba O haga Aquí en el canal Termina otra historia más Y lo he dicho chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Los que me habéis acompañado En esta historia Recordad que si esto Lo estáis viendo resubido Aquí abajito en la descripción Tenéis un enlace Que os llevará directamente A mi canal en Twitch Que por norma general Solemos estar grabando en Twitch Sobre las 3-4 horas españolas De lunes a viernes Termina otra historia Welcome to Kowloon Está bastante bien Bastante jugable Y si tenéis algún otro juego Así que me podéis recomendar Se agradecería muchísimo En los mensajes O en los susurros de Twitch Vais allí Y me decís Oye bro ¿Puedes jugar este juego? Y yo probablemente lo juegue Muchísimas gracias Nos vemos Soy Axel Para vosotros un servidor Nos vemos en el próximo vídeo Directito Un saludo muy muy grande Y adiós Gracias Gracias Gracias